lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 20 de febrero deuteronomio capítulo 13 cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamos les no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque jehová vuestro dios os está probando para saber si amáis a jehová vuestro dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma en pos de jehová vuestro dios andaréis a él temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz a él serviréis y a él seguiréis tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra jehová vuestro dios que te sacó de tierra de egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual jehová tu dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti si te incitare tu hermano hijo de tu madre o tu hijo tu hija tu mujer o tu amigo íntimo diciendo en secreto vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti o lejos de ti desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella no consentirás con él ni le prestarás oído ni tu ojo le compadecerá ni le tendrás misericordia ni lo encubrirás sino que lo matarás tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de jehová tu dios que te sacó de tierra de egipto de casa de servidumbre para que todo israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que jehová tu dios te da para vivir en ellas que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia y si pareciera verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad destruyéndola con todo lo que en ella hubiere y también matarás sus ganados a filo de espada y juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín todo ello como lo causó a jehová tu dios y llegarás a ser un montón de ruinas para siempre nunca más será edificada y no se pegará a tu mano nada del anatema para que jehová sea parte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres cuando obedicieres a la voz de jehová tu dios guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de jehová tu dios deuteronomio capítulo 14 hijos sois de jehová vuestro dios no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto porque eres pueblo santo a jehová tu dios y jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra nada abominable comerás estos son los animales que podréis comer el buey la oveja la cabra el ciervo la gacela el corzo la cabra montés el íbice el antírope y el carnero montés y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiar entre los animales ese podréis comer pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida camello liebre y conejo porque rumian más no tienen pezuña hendida serán inmundos ni cerdo porque tiene pezuña hendida más no rumia o será inmundo de la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos de todo lo que está en el agua de estos podréis comer todo lo que tiene aleta y escama más todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis inmundo será toda ave limpia podréis comer y estas son de las que no podréis comer el águila el quebrantahuesos el azor el gallinazo el milano según su especie todo cuervo según su especie el avestruz la lechuza la gaviota y el gavilán según sus especies el búho el ibis el calamón el pelícano el buitre el somormujo la cigüeña la garza según su especie la bubilla y el murciélago todo insecto alado será inmundo no se comerá toda ave limpia podréis comer ninguna cosa mortecina comeréis al extranjero que está en tus poblaciones le darás y él podrá comerla o venderle a un extranjero porque tú eres pueblo santo a jehová tu dios no coserás el cabrito en la leche de su madre indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de jehová tu dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre el diezmo de tu grano de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a jehová tu dios todos los días y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que jehová tu dios hubiera escogido para poner en él su nombre cuando jehová tu dios te bendijere entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que jehová tu dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas por vacas por ovejas por vino por sidra o por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante de jehová tu dios y te alegrarás tú y tu familia y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que jehová tu dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran deuteronomio capítulo 15 cada siete años harás remisión y esta es la manera de la remisión perdonará a su deudor todo aquel que hizo en préstito de su mano con el cual obligó a su prójimo no lo demandará más a su prójimo o a su hermano porque es pregonada la remisión de jehová del extranjero demandarás el reintegro pero lo que tu hermano tuviera tuyo lo perdonará a tu mano para que así no haya en medio de ti mendigo porque jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que jehová tu dios te da por heredad para que la tomes en posesión si escuchar es fielmente la voz de jehová tu dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy ya que jehová tu dios te habrá bendecido como te ha dicho prestarás entonces a muchas naciones más tú no tomarás prestado tendrás dominio sobre muchas naciones pero sobre ti no tendrán dominio cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que jehová tu dios te da no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo cerca está el año séptimo el de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle porque él podrá clamar contra ti a jehová y se te contará por pecado sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des porque por ello te bendecirá jehová tu dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra por eso yo te mando diciendo abrirás tu mano a tu hermano al pobre y el menesteroso en tu tierra si se vendiere a ti tu hermano hebreo hebrea y te hubiere servido seis años al séptimo le despedirás libre y cuando lo despidieras libre no le enviarás con las manos vacías le abastecerás liberalmente de tus ovejas de tu era y de tu lagar le quedarás de aquello en que jehová te hubiere bendecido y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de egipto y que jehová tu dios te rescató por tanto yo te mando esto hoy si él te dijere no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo entonces tomarás una lesna y ahora dará su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre así también harás a tu criada no te parezca duro cuando le enviar es libre pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió seis años y jehová tu dios te bendecirá en todo cuanto hicieres consagrarás a jehová tu dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas no te servirás del primogénito de tus vacas ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas delante de jehová tu dios los comerás cada año tú y tu familia en el lugar que jehová escogiere y si hubiere en el defecto si fuere ciego o cojo hubiere en él cualquier falta no lo sacrificarás a jehová tu dios en tus poblaciones lo comerás el inmundo lo mismo que el limpio comerán de él como de una gacela o de un siervo solamente que no comas su sangre sobre la tierra la derramarás como agua cor donuts como de una gacela o de un siervo y por la tierra la derecha de un siervo con acción por la enfermedad